vamos a ver la evolución del latín capillum al español cabello. Por supuesto, marcamos que esa i y esa u son breves y lo primero que ocurre es la pérdida de la m final. Por tanto, nos queda capillu y también de forma muy temprana tenemos la abertura de la i breve y también de la u breve. Por tanto, nos queda capello. En este punto, ya de forma prácticamente simultánea, tenemos tanto la sonorización de la p intervocálica entre la a y la e como la palatalización de la doble l, que hasta este punto todavía se pronunciaba capello. Entonces, lo que nos queda es cabello. Vemos que la p entre las dos vocales se ha convertido en una b, en una b todavía fuerte, ¿no? Cabello. Y luego la palatalización de la doble l, capello, pasa a cabello con esta l, que por lo general los hispanohablantes ya no pronunciamos, aunque hay algunos que todavía sí pronuncian. Entonces, cabello. Y ya por último tenemos la fricativización de la b entre dos vocales y pasamos de decir cabello con esta b fuerte a, ahora sí, cabello.